Nosotras como madres de familia y trabajadoras somos las más atentadas y creo que también las maestras. Realmente creo que esto en vez de beneficiar nos está perjudicando. Yo por ejemplo no soy de este estado, entonces ¿con quién de familia? Ahorita por ejemplo ya tengo que perder un día de trabajo porque ya se tiene que quedar conmigo. Entonces yo por eso es que busqué una estancia, en primera porque la sentí mejor cuidada, que buscan a una persona que no conozco, o sea ellas están capacitadas, aparte mi hija le gusta, viene contenta, ha aprendido, entonces ahorita por ejemplo ¿qué hago? Por ejemplo aquí, la ventana que quería.